¡Fee! ¡Confianza! ¡Sólo son palabras de tus cuentos! ¡Tú no lo sabes! ¡No significan nada! ¡Claro que sí! ¡Ay, por favor, Daniel Madura! ¡Jane! ¡Sólo son cosas de niños! ¡Mentirosa! ¡Jane, cómo pudiste tratar a tu hermano así! ¿Ves el amor de mi mamá? Más que tú. Tú solo rechazas a las demás personas. Nosotros siempre estaremos ahí, Jamie. Y ahora, siempre estaremos aquí. Yo solamente quería que estuvieran unidos en esta Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es buen día para reír, despierta la magia en ti Ho, 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 it's holiday time Si buscas una señal, tú solo tienes que mirar Que el amor es lo que vale y el sol para todo sale Somos puntos cardinales y dentro en el alma somos todos iguales Ven, despierta tu corazón de una vez, no lo pienses, contagia tu amor Nada pagará lo que siento, de estar juntos llegó el momento De celebrar y cantar y así nuestros caminos juntar Tu sonrisa en espiral, es magia hecha realidad Un aire de libertad, música llena de felicidad Shake it up, shake up the happiness Wake it up, wake up the happiness Come on yo, it's holiday time Hoy es buen día para compartir, hoy es buen día para reír Despierta la magia en ti I know you're out there, I hear your reindeer I see the snow when your boots have been I'm gonna show them, I'm gonna show them I'm gonna show them, so they will know them That love will grow when they believe again Shake it up, shake up the happiness Wake it up, wake up the happiness Come on yo, it's holiday time Hoy es buen día para compartir, hoy es buen día para reír Despierta la magia en ti Hoy es buen día para reír, hoy es buen día para reír Despierta It's holiday time Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho It's holiday time